Cuando la luna, lunaera se refleja sobre el río Entre la verde chumbara se adormece el caserío España es como una rosa, su perfume da los vientos Entre notas temblorosas, de alegría y sentimientos Noche de España La de las sombras de las cuevas de la negría Noche de España La de las farias de la tierra levantina Noche bonita de España Sea la santa de Triana y del Perchia Noche de España La de las fiestas de la herida O en las ferias de la negría Desde el Madrid perdonero a la huerta valenciana De los puertos marineros hasta Córdoba la llana Cuando se apaga la tarde y se encienden los farolos Siempre alegre a nuestra tierra Los cantarán Noche de España Noche de España La de las sombras de las cuevas de la negría Noche de España La de las fiestas de la herida O en la feria de la negría Noche de España Noche de España Gracias.